¿Qué es la transformación digital? Para la reactivación post-pandemia. Tanto la demanda de innovación por los gobiernos como por la oferta de innovación de los startups se han incrementado. Esta necesidad de encontrar nuevas soluciones a los problemas públicos, especialmente a través de los datos, las nuevas tecnologías y la innovación, hoy se ve acelerada por el COVID-19. Esto supone una oportunidad para repensar la operación de incapacidades de las administraciones públicas para transitar hacia gobiernos mucho más ágiles. También es cierto que en los esfuerzos de modernización, los gobiernos están impactados por las barreras que históricamente han desacelerado la digitalización. Las presiones presupuestarias que ahora se ven agravadas por la crisis, las dificultades para la atracción de talento digital, los procesos de compra pública poco eficientes y los desafíos que implican la necesidad de adaptación tecnológica a los contextos locales siguen estando presentes. Al mismo tiempo, en los últimos años hemos visto el surgimiento de un nuevo tipo de startups con vocación pública, que busca tener un impacto social en sus comunidades, impulsadas por una nueva generación de emprendedores. Así que estas startups GovTech aprovechan los datos y las nuevas tecnologías para resolver problemáticas sociales conjuntamente con los gobiernos. En este contexto, cabe preguntarse cómo pueden los gobiernos, la sociedad y las empresas abordar los viejos desafíos de la digitalización de manera novedosa, cómo poner al Estado en modo startup para abordar los desafíos del futuro. Desde CAF entendemos el GovTech como el ecosistema en el que los gobiernos cooperan con el sector privado innovador que usa inteligencia de datos, tecnologías digitales e innovación para resolver problemas públicos. Y estamos convencidos que estos emprendimientos públicos van a ser parte de la solución para lograr estados más ágiles, abiertos y eficientes. Desde CAF hemos fortalecido nuestro apoyo a este sector. En este contexto, hemos desarrollado el GovTech Lab con un abanico de instrumentos en torno a tres ejes principales. Primero, la generación y difusión de conocimiento especializado para promover el diálogo regional de políticas sobre el potencial de los ecosistemas GovTech para modernizar los gobiernos nacionales y subnacionales. Segundo, con asesoría técnica y asistencia financiera a gobiernos nacionales y subnacionales. Y tercero, con inversiones de impacto en startups de GovTech. En esta agenda, Colombia ha sido uno de nuestros principales aliados y un líder indiscutible en la región. En Colombia en particular, a través de la presidencia de la República, Milab de Impulsa, el Departamento Nacional de Planación, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, se ha promovido una estrategia GovTech que es comprensiva, con un fuerte impulso desde el centro de gobierno por el propio presidente Iván Duque. En 2020, se incluyó la promoción de los emprendimientos GovTech en el COMPES de reactivación económica y la ley de emprendimiento que moderniza el marco regulatorio. Desde 2019, trabajamos con Impulsa para convertir a Milab en un laboratorio GovTech e implementar siete retos públicos de innovación con diversas entidades. Apoyamos también a Colombia en la articulación de su estrategia GovTech. Iniciaremos un apoyo técnico para explorar la estructuración de un fondo de inversión GovTech y también nos acompañamos en el desarrollo de un Plan Nacional de Infraestructura de Datos. A nivel local, trabajamos de la mano con el Laboratorio de Innovación de Bogotá para impulsar el ecosistema GovTech a nivel local. Y a nivel internacional, inauguraremos muy pronto, mañana, la Alianza Global de Líderes GovTech, una red intergubernamental para intercambiar mejores prácticas y promover compromisos a nivel internacional. Los problemas que enfrentan los gobiernos son cada vez más complejos y, por lo tanto, los modos tradicionales de funcionar no serán suficientes. La crisis del coronavirus ha acelerado la transformación digital de nuestras vidas, nuestras sociedades y nuestras economías. Esta nueva gran transformación también está permeando a nuestros gobiernos para hablar más con menos y, sobre todo, proveer servicios públicos centrados en los ciudadanos. Quisiera reiterarles de manera muy especial que siempre encontrarán en CAF un socio para innovar y repensar nuestro futuro digital. Soy un ferviente convencido del poder del emprendimiento para mejorar vidas y me alegra que con GovTech este espíritu de emprendimiento esté ahora permeando también nuestras administraciones públicas. Les deseo el mayor de los éxitos en esta cumbre, GovTech de Colombia. Gracias.